Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer otro presupuesto, jueves, jueves de presupuesto, presupuesto de suscriptor. Bastantes suscriptores han coincidido más o menos en lo mismo, que me pedían un presupuesto de un ordenador para hacer streams y edición de vídeo. Supongo que es de cara de orientarse a YouTube. Entonces también, entre ellos, algunos me pedían que fuese con ordenadores pequeños, es decir, pequeño tamaño. Bueno, así que los he juntado todos en uno más o menos para que tengamos un objetivo y a partir de ahí ya sabéis que podéis subir o bajar un poco el presupuesto dependiendo de vuestras necesidades. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar por el procesador. Y en este caso yo creo que lo mejor para edición de vídeo a día de hoy y para hacer streams son los procesadores de AMD. Ya lo he dicho muchas veces, los Ryzen tienen cosas muy buenas y ese número de núcleos tan grande es algo que sin duda se agradece muchísimo a la hora de hacer streams, que tenemos carga del procesador, como a la hora de renderizar vídeos, que aunque la tarjeta gráfica influye, lo que más influye sigue siendo el procesador. Y por eso he escogido el AMD Ryzen 7700, 3,7 GHz, socket AM4 Boxset. Podemos ver sus especificaciones completas aquí abajo, que son un total de 8 núcleos, 16 hilos, tenemos un TDP de 65W, una frecuencia turbo de 3,7 GHz, que se puede establecer para que siempre funcione así, o incluso hacerlo un pequeño C, cosa que no os recomiendo, y 16 MB de memoria caché L3. Debe decir que este procesador Boxset cuenta también con disipador, es decir, viene con su disipador, que lo tiene aquí marcado, y debo decir que este procesador, lo he probado yo aquí, con su disipador de stock, la verdad es que se refrigeraba bastante bien, es decir, si no vas a hacerle OC, no necesitas nada más que esto, procesador con disipador. Ahora bien, quiero entrar una pequeña duda, sabéis que faltan dos semanas para que salgan los nuevos Ryzen, los Ryzen Plus, que básicamente es una mejora de estos Ryzen, es un refrito, como se conoce comúnmente, porque ya es algo a lo que Intel nos tiene muy acostumbrados, y que en este caso AMD ha optado por hacer, ¿no? Ha mejorado un poquito el proceso de fabricación, y va a salir el Ryzen 7 2700. Aunque es algo más potente, es un pequeño cambio significativo, un 5, un 10%, y se especula que su precio estará en 299€. ¿Hay 40€ de diferencia? ¿Valen la pena? Todavía no lo sabemos porque aún no han salido al mercado, pero bueno, si os necesitáis ya el ordenador, os lo compráis ya, y si os podéis esperar, yo me esperaría que saliese los Ryzen nuevos, para ver si la diferencia de precio compensa. Pero vamos a partir, como ya os estoy diciendo, como es algo que me habéis pedido ahora, vamos a partir de este procesador. La placa base, en este caso me habíais pedido una placa base para jugar, o sea, para un ordenador chiquitito, y me he escogido la Asus Prime B350M Socket AM4. Como estáis viendo, es una placa base discreta, es decir, no es lo más bajo de gama, y tenemos un chipset solo B350M. ¿Por qué? ¿Por qué no un Z3? No, no, no es necesario. No es necesario, en serio, no vamos a hacer OC, los Ryzen océan muy mal, no me habéis pedido grandes capacidades de conectividad en la placa base para poner 5 tarjetas gráficas ni nada. Me habéis pedido una placa base funcional, es decir, me habéis pedido un ordenador funcional, y aquí tenéis un ordenador funcional. Como veis, esta placa base cuenta con dos salidas PS2, por detrás, teclado de ratón, VGA y HDMI, por si hubiera nucleográfico, que no es el caso, y un H, o sea, IDVI y HDMI. Tenemos 6 puertos USB, tarjeta de red y tarjeta de sonido bastante sencilla. Es una placa base económica, está bastante bien de precios, de las más económicas que hay, y lo único que le echó en falta es que, como veis, no tiene disipadores en los VRM, no los tiene. Si lo vais a 0C, no es necesario, aunque sería recomendable, pero no es necesario. También cuenta con dos DIMMs para memoria RAM, un puerto PCI Express de 16 líneas, y dos de una línea, más un puerto M2 que no vamos a usar, 4 puertos SATA, bueno, ya lo típico, ¿vale? No es, como estáis viendo, es una placa base sencillita, pero su precio es de 79,94. Aquí sí que podríais hacer algún cambio, dependiendo de si queréis más o menos placa base, por ejemplo, para tener en lugar de dos DIMMs, tener cuatro, pero yo creo que no va a ser necesario. En cuanto a la RAM, a la hora de editar vídeos, yo trabajo con 32 GB de RAM y se nota, pero realmente de 16 GB a 32 de RAM, la diferencia es de un 10, un 15% en cuanto a beneficio a la hora de renderizar vídeos. Y ese es un problema, porque duplicar el precio de esta RAM nos lleva 400 euros. 16 GB va a ser lo más recomendado, dado el precio actual del mercado. He escogido este kit, G-Skill Ripjohns V, o sea, 5 red, 16 GB en dos módulos de 8 GB, 2.800 MHz CL17. 2.800, ¿por qué? Porque básicamente los módulos de más velocidad o de más frecuencia son algo más caros y al mismo tiempo va a ser difícil configurarlo con las placas base antiguas. Así que estos 2.800 MHz no deberían de suponer ningún problema para configurarlos a 2.800 MHz con este procesador y esta placa base. Y al mismo tiempo es de los kits más económicos que he encontrado. Punto negativo, que no vais a poder añadir más RAM, que en el caso de que queréis dar el salto a 32 GB tendréis que cambiar los dos módulos. Pero como os digo, básicamente la diferencia de 16 a 32 GB actualmente a día de hoy de este presupuesto es muy pequeña en cuanto a la edición. Os lo digo yo, que tengo las 32 GB montadas. En cuanto a la tarjeta de gráfica, vamos a coger, o al menos yo he cogido la Zotac GeForce GTX 1070 Mini 8 GB GDDR5. Básicamente es una 1070 pero en formato mini que es más pequeño y que por tanto es más cortita y permite que entre mejor en cajas más pequeñas. No deja de ser una 1070 igual. ¿Por qué no una 1080 o una 1080 Ti? Básicamente no se están aprovechando bien los núcleos CUDA en softwares como Premiere o Sony Vegas. ¿Quiere decir esto que con una 1080 o una 1080 Ti iríamos igual de rápido? No, sí que es cierto que vais a ir más rápido con una 1080 o una 1080 Ti sobre todo si trabajáis mucho con efectos especiales por ejemplo en After Effects o en 3D pero la diferencia de rendimiento os vuelvo a decir también es bastante pequeña y por tanto con la 1070 no deberíais tener ningún problema. Hablamos de 1080p. Si quisierais dar el salto a edición 4K o a jugar en 4K, hacer streams en 4K ya sí que necesitaríais una 1080 Ti pero para 1080p una 1070. ¿Por qué no he escogido la 1060? Porque la 1060 en juegos, ya sabéis que actualmente los juegos núcleos que han salido no todos puedes jugar en 1080p Ultra 60 FPS clavados para que el stream sea perfecto pero con la 1070 no vas a tener ningún problema. Así que mi opción sería esta 1070 Mini Death Attack. Comunidad de almacenamiento principal más que recomendable un SSD también si ejecutamos nuestros softwares de edición en mi caso Premiere desde el SSD contamos con ese pequeño chute que nos ayuda a renderizar más rápido. ¿Por qué? Porque la caché va a ir básicamente en el SSD y cuando realizamos un vídeo se suele coger el original que está en un disco duro aparte se cachea muy rápido en el SSD y luego se precompila y se devuelve al disco duro y aquí sí que realmente se nota la diferencia es decir, si vosotros cogéis Adobe Premiere cambiáis las opciones y ponéis que la caché esté en un disco duro convencional y ponéis luego que la caché esté en un SD seguramente renderizaréis casi en la mitad de tiempo. Así que yo creo que tener un buen SSD es algo indispensable y que tenga un tamaño razonable 120 GB nos entra el sistema operativo 4 programas pero a la hora de utilizarlo como caché se nos puede quedar muy corto o llenar muy rápido así que he escogido el Corsight Force LE 200 de 240 GB está muy bien de precio está en descuento actualmente en CoolMod solo 84,76 es una unidad SSD que tengo yo una aquí en casa y la verdad es que tengo montada mi portavilla de abajo y funciona muy bien aunque en mi caso es la de 480 GB pero bueno esto ya depende del presupuesto que tengáis yo creo que 240 actualmente está bastante bien y más que suficiente para trabajar pero aquí no nos va a entrar todo necesitamos una unidad donde almacenar todos nuestros datos todas nuestras grabaciones y en este caso la unidad de almacenamiento secundaria va a ser un Seguid Barracuda de 2 TB 3,5 pulgadas SATA 3 64 MB de caché 7200 revoluciones es el ya clásico y vamos más que conocido Seguid Barracuda si no os gusta el Seguid Barracuda podéis coger el Western Digital es exactamente lo mismo ¿por qué has cogido el Seguid Barracuda? porque está a 4 euros más barato ya está o sea no hay más ¿vale? son esos 4 horillos pues bueno nos los ahorramos si os gustan más los Western pues cogeos los Western para mí son los dos igualmente funcionales y durables es decir básicamente la diferencia de lectura y escritura entre ambos es mínima y la durabilidad yo he tenido tanto Western Digital como Sagate unos se han roto antes otros después pero no depende de la marca eso ya depende de otros factores ahora bien todo esto vamos a tener que alimentarlo y lo vamos a alimentar con una fuente de alimentación Be Quiet Strike Power 1180 Plus Gold 450W modular voy a entrar un poco aquí al detalle porque la fuente es bastante cara y quiero deciros el porqué de esta fuente primero modular para mí indispensable a la hora de montar ordenadores micro ATX o mini ITX ¿por qué? porque tener fuentes semi-modulares o no modulares hace que necesitemos dentro de la caja mantener todos los cables y eso impide el correcto flujo de aire para refrigerar nuestros componentes así que que fuera modular indispensable 450W más que suficientes la 1070 está en aproximadamente 140W de consumo el procesador en unos 100-120W más lo cual nos da C mixtos yo que sé pues 250 nos quedan 200W para ese ser el disco duro más que suficiente la placa base y la RAM o sea que no deberíais de tener problemas en ese aspecto no se coge más grande porque no vamos a necesitar ampliaciones de segundas gráficas ni nada he cogido esta Be Quiet porque tiene un RMA muy bajo es modular es una fuente de alimentación con un certificado y aparte de eso otra de las cosas que me gusta es que es muy silenciosa ¿por qué? porque esta fuente de alimentación es muy muy buena en cuanto a refrigeración ¿necesitamos esta fuente de alimentación? no podéis cogeros opciones más económicas en el mercado pero tener en cuenta que también otro factor a tener en cuenta de esta fuente de alimentación es que sus voltajes son muy estables y eso va a ayudar muchísimo a que este Ryzen se pueda mantener en los 3,7 GHz dado que tenemos una placa base sin refrigeración en los módulos VRM y esto compensará esa falta de refrigeración dado que al tener mejores voltajes más estables los módulos VRM deberían de calentarse algo menos teórica teórica que a la práctica puede no ser ya digo en cuanto a la placa base y a la fuente de alimentación podéis hacer las conjeturas que queráis podéis cambiar o no tenéis fuentes de alimentación más baratas las Corsair las Enermax o sea las Seasonic las Bequiat tenéis la SVGA tenéis muchas opciones más baratas simplemente he escogido esta por esto modular completa es muy muy bien refrigerada o sea se refrigera muy bien muy silenciosa y aparte pues los los voltajes son muy estables y el RMA es muy pequeño lo cual garantiza que vamos a tener lo mejor que podemos para nuestro procesador y que pueda funcionar a 3,7 GHz y ahora bien la caja como os he gustado una caja más pequeña pero en este caso ya sabéis que todo no se puede y he escogido la Thalius Hidra Cubo Ventana Gris está en negro está en gris está en blanco esta caja tiene cosas fantásticas tiene muy buena refrigeración muy bien construida Thalius por si no sabéis es una marca española y yo creo que dentro de esta caja vamos a estar bastante bien acomodando nuestro equipo en cuanto a refrigeración y en cuanto a poder colocar bien los componentes ¿hay otras opciones en el mercado? sí por supuesto tenéis Aerocool tenéis Corsair tenéis yo que sé las Thalman tenéis las Nox hay muchas pero bueno yo he escogido esta básicamente porque es un cubo chiquitito no hace mucho que tuve uno en las manos una caja de Thalius no traje la review al canal porque era algo que era para un cliente pero yo creo que está bastante bien esta caja por el precio que tiene y ahora bien ¿cuál es el total de este equipo? ¿qué vale este equipo? me pedíais un presupuesto entre 1000 1500 casi todos 1000 1200 otros otros 1500 pues bueno mix de todos total 1302 con 58 euros vale os lo he dicho podéis cambiar un poquito la placa base que sería el punto más negativo y la fuente de alimentación pero estaríamos hablando igualmente subir un poco la placa base de precio bajar un poco la fuente de alimentación hablaríamos por el mismo precio en cuanto a tarjeta gráfica y las RAM ya sabéis que están absurdamente caras o sea eso no es algo que podamos modificar pero ahí tendréis una opción hay que recordar que este presupuesto no incluye el montaje serían 45 euros más en caso de que os lo monte CoolMotos lo podéis montar vosotros ni sistema operativo aunque podéis instalaros el Windows 10 sin necesidad de key simplemente habrá una marca de agua siempre ahí abajo molestando encima del reloj pero que sepáis que también tenéis esa opción si queréis el sistema operativo pues también lo podéis comprar en diferentes tiendas a diferentes precios y ahora bien chicos ya no tengo nada más que decir espero que os haya gustado este vídeo que os haya gustado este presupuesto si alguno se anima a montarlo puede dejármelo en los comentarios o incluso pasarme fotos por Twitter que a veces me las habéis pasado de los equipos que habéis montado gracias a mis presupuestos y eso la verdad es que se agradece bastante y ya está no que está diciendo eso que si me pasáis fotos por Twitter o por algún lado encantadísimo y ya no tengo nada más que decir espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!